Hoy te voy a decir dónde puedes probar en Toronto, Canadá, una michelada así de especial como esta con cóctel de camarones. Esta creación es la bebida de la casa del restaurante Bar 416 en Toronto, Canadá, especializado en pescados y mariscos como el pulpo zarandeado, el molcajete mar y tierra, aguachiles o unos tacos baja con tortillas de maíz morado. Y te voy a mostrar cómo se prepara para que se te haga agua la boca. El vaso se unta con chamoy y se escarcha con tajín, se le pone hielo y luego una salsa, una preparación de Maggi, salsa de soya, limón, salsa valentina, sal, un poco más de tajín, clamato y por último la cerveza de tu preferencia y a mezclar todos los ingredientes. Mientras tanto en la cocina alistan este suculento cóctel que lleva camarón y verdura como jitomate, pepino, cebolla y cilantro. Se le pone limón, katsu para que agarre sabor, una salsa especial de la casa, un poquito de sal y todo se revuelve. Sobre el vaso de la michelada se monta un plato y se llena de tostitos para que finalmente se le ponga el cóctel de camarón. Recuerda este fantástico combo bebida botana. Los vas a poder encontrar en el restaurante Bar 416 localizado en el 718 de College Street en el barrio de Little Italy en Toronto, Canadá. Visítalos.